Acabo de cumplir 18 años, ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿Deberías comprar estas 500 acciones ahora? ¿500 acciones? No me lo puedo permitir. Presta atención y apunta. V-O-O. V-O-O. ¿Pero eso es solo una acción? No. Se trata de un ETF formado por las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Desde el cual, invirtiendo 100 dólares de forma mensual a partir de los 18 años, para cuando cumplas 65 tendrás aproximadamente 3 millones de dólares. ¡Wow! ¡Se ve rico! Esta es la magia del interés compuesto. ¿Y cómo sabías esto? Porque sigaba el Javier.